Ediciones Brugos Adentro Porque yo soy, yo soy poblano, poblano de corazón Porque yo soy, yo soy poblano, poblano de corazón Y aunque ande por todo el mundo, mi tierra no olvidaré Y aunque ande hasta el fin del mundo, a mi pueblo volveré ¿Por qué? Porque yo soy, yo soy poblano, poblano de corazón Porque yo soy, yo soy poblano, poblano de corazón Y si vas a Puebla tienes que comer Semitas y jamotes, se molen también Y si vas a Puebla tienes que comer Suchiles y coca, batacuará bien también Porque yo soy, yo soy poblano, poblano de corazón Porque yo soy, yo soy poblano, poblano de corazón Porque yo soy, yo soy poblano, poblano de corazón Porque yo soy, yo soy poblano, poblano de corazón Yo soy poblano, poblano de corazón Y aunque ande por todo el mundo, mi tierra no olvidaré Y aunque ande hasta el fin del mundo, a mi pueblo volveré ¿Por qué? Porque yo soy, yo soy poblano, poblano de corazón Porque yo soy, yo soy poblano, poblano de corazón Y si vas a Puebla tienes que comer Semitas y jamotes, se molen también Y si vas a Puebla tienes que comer Suchiles y coca, batacuará bien también ¿Por qué? Porque yo soy, yo soy poblano, poblano de corazón Porque yo soy, yo soy poblano, poblano de corazón Adentro 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 Gracias.